Hay una sensación agridulce por el empate, pero es un tanto normal. El proyecto apenas comienza y evidentemente tomará algo de tiempo que todas las piezas se vayan acoplando, considerando también las nuevas incorporaciones y el estilo del estratega español. La verdad es que fueron buenas porque si bien fue la primera prueba, se mostraron matices muy interesantes que es la idea que Pedro López quiere dar en esta selección. Juego por bandas, campo muy abierto y por supuesto una referencia de áreas, ya sea Charlin Corral o ya sea Dianor Doñez. Deja sensaciones positivas, particularmente por la forma en la que fueron convocadas algunas futbolistas. Me enfocó, por ejemplo, en Natalia Mauleón, que tuvo su primer llamado, al igual que Ailín Avilés, y el regreso de Charlin Corral. Futbolísticamente todavía no se le puede exigir nada. Tuvieron sus destellos, pero realmente no es que hubieran marcado la gran diferencia. Ailín Avilés, aunque entró hasta la segunda mitad, no pasó desapercibida gracias a su gran versatilidad. Al igual que Charlin Corral en su regreso con el tri. Seguramente de a poco seguirán acoplando al sistema de Pedro y a sus nuevas compañías. Más que diferencia, había que preguntarse si son el nuevo camino para el tri femenil. No es que te tenga que otorgar una solución a corto plazo. Simplemente, a ver, Ailín Avilés, Natalia Mauleón, son futbolistas que te van a dar muchos réditos en un futuro. Sin embargo, es la primera prueba. Hay que tomarlo con tranquilidad. Al tener poco trabajo, me parece que todavía no marcaron una diferencia. Si por un momento Charlin Corral, con un disparo que termina estrellando al travesaño, pudo darle triunfo a la selección mexicana. Creo que es la futbolista que puede marcar la diferencia. Pero fuera de ella, de las nuevas convocadas, tiempo al tiempo, se tiene que trabajar mucho.